Se adentran en el mundo de la microscopía y algunos son autores de estas maquetas útiles para el estudio. También aquí pueden apreciar los efectos de varias malformaciones en el desarrollo embrionario fetal con la reciente apertura de este Museo de las Ciencias Biomédicas en la Universidad Cienfueguera. Un trabajo que se realizó a partir de todos los profesores del Departamento de Ciencias Básicas Biomédicas porque es realmente, aquí en este museo está integrado todas las especialidades que van desde la anatomía humana, la fisiología, la bioquímica clínica, la embriología humana y la histología, que son las ciencias básicas realmente las que se dan en los primeros años de la carrera de la medicina. Son recursos que hemos tenido a lo largo del proceso de enseñanza de la universidad y son materiales que también se han ido creando por los profesores porque hay, por ejemplo, estructuras que se muestran en cortes y que permiten mejor la diferenciación. Y estos son preparados por profesores. De la misma manera que está el área de la histología, que también son láminas histológicas que son de tejido, que se tiene que hacer una preparación para poderla traer a la presentación de la docencia porque se utilizan técnicas especiales y de coloración para poder realizar todo esto. Este sitio especializado para la enseñanza de las ciencias biomédicas también tiene equipos de laboratorio que facilitan las prácticas de fisiología. Aún cuando desde hace muy poco tiempo se vinculan aquí al proceso educativo, les resulta ventajoso este medio destinado al conocimiento de varias especialidades. Se está tratando de trabajar en la conformación de los grupos musculares, que es un poco más difícil, pero bueno, estamos trabajando en función de eso porque lleva un procedimiento para simular el músculo, lleva un procedimiento y que lleva tiempo. Se ha hecho un trabajo en general, los estudiantes también colaboramos el día que se estuvo trabajando en lo que era la elaboración, la colocación de los objetos y en general hemos aportado todo para lograr este local aquí para que en general todos los años de toda la carrera puedan venir aquí y también participar de forma práctica. Las tres asignaturas principales que tenemos en primer año de las ciencias básicas son células, histología, ontogenia y soma, que es la parte de la anatomía del cuerpo humano y la parte de bioquímica, aquí se puede ver alrededor del museo que está bastante ejemplificado esa asignatura. Un espacio necesario en el área docente que se concibió entre las obras a concluir en conmemoración al Día de la Rebeldía Nacional y por las cuatro décadas a las que arribará la Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.